Nena, te pido perdón, tuve una premonición Lo vi solo en el hotel, pero no en la habitación Besos donde no se ven, aguantándonos el calor Llegando a tu punto que desperté solo I stay in the morning, y tú, no estabas cerca de mí Me dejaste el lonely, y yo, jugué mi propia fantasía Soñando que eras pa' mí, soñando que te comí I say some dreams, dreams and love Me llamo a ti a dormir, desperté por si vení I say some dreams, dreams and love I need your body, I need your body, I need your body Más cerca de mí I need your body, I need your body, I need your body Más cerca Tu reflejo en el cristal, con su aliento sin paña Lo siento en todas las poses, ya conoce mi maña Le gusta romper la regla Usa su lengua de guía, cumple toda mi fantasía Hasta que me despierto I stay in the morning Me da por llamarte, quiero calmar estas ganas de decir Te dejaste el lonely Lonely No de mi propia fantasía Soñando que eras pa' mí, soñando que te comí I say some dreams, dreams and love Me llamo a ti a dormir, desperté por si vení I say some dreams, dreams and love I need your body, I need your body, I need your body No, I need your body I love you, I'll be around with my mom 让 me dress I still don't die, I need your body, I need my body I need my body I still don't take you, cómo, bet un ya Just don't die, I need my body Give me my body, I need your body, I need my body I dare icy com Don't 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 That D V V